Después de haber analizado el partido del sábado, ¿qué tiene que cambiar? ¿Qué quiere mejorar de último? ¿Qué es lo que le ocultó de lo que dio contra él? Bueno, creo que es un partido en casa frente a un rival que creo que debíamos de haber tenido más control sobre el partido. Control con balón, control sin balón, con el balón creo que no estuvimos fluidos, que realmente no generamos ni el dominio ni las ocasiones de gol que creo que debemos de generar fruto de buenas circulaciones, de ser más agresivos con el balón y más llegadas y dar más opciones a nuestros delanteros. El gol lo logramos sin apenas llegadas previas con una acción de balón parado, que por otro lado nos están dando goles, como también nos dio el gol de Gabriel, de Paulista, y tenemos que seguir lógicamente creyendo en esas acciones, pero a nivel de juego creo que tenemos que mejorar. Y defensivamente, pues también, bueno, a pesar de hacer un, creo que un gran esfuerzo por parte de todos, creo que seguimos concediendo pues demasiados tiros, muchos de ellos también lejanos, pero otros de ellos fueron ocasiones claras para el rival. Por lo tanto, por eso a final del partido valorábamos y decíamos que no era lo que queríamos ese punto, lógicamente, pero que después del partido pues que habría que valorarlo, porque realmente no hicimos muchos méritos para más. Bueno, por favor, el desmarco de Valencia con Alex, cuando quieras. Buenas tardes, míster. Ahora mejor, ahora digo mejor, gracias. Sí, buenas tardes. Tres días menos de mercado, una semana para el cierre del mercado. Yo sé que a usted no está muy cómodo con este tipo de preguntas, pero le tenemos que seguir cuestionando al respecto. Decía usted otro día que no estaba al tanto de las negociaciones en el día a día. Yo le pregunto, ¿el club le ha transmitido algún tipo de novedad al respecto, ya sea en el capítulo de entradas o de salidas? Como tú me preguntas, yo también te respondo otra vez prácticamente de la misma manera. Es decir, yo preferiría centrarme en el próximo partido, en el anterior y tratar de, como ya dije en el anterior partido, de darle la importancia que tiene a los tres puntos frente a una Real Sociedad que estamos viendo, pues que en mi opinión es uno de los equipos que mejor juega de la liga y que va a ser un partido realmente exigente. Ya se sabe de años anteriores también que es un campo que ha costado, por lo tanto, me gustaría estar centrado en ello. A pesar de todo, pues te digo que no hay muchas novedades, no tengo novedades respecto a ello y solo me centro en mi trabajo y trato de sacar el mayor rendimiento, que como digo, bastante trabajo tenemos. Ahora, por favor, Cope Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras. Hola, míster, buenos días. Buenos días. Ayer se incorporaron ya todos los equipos a la liga y muchos lo hicieron a ritmo de goleadas. Sí. Le pregunto, a día de hoy, 28 de septiembre, es una utopía exigirle a la Valencia la Europa League, no hablo de la Champions, de la Europa League, visto lo visto, ahora mismo, está ahí en Valencia al alcance de ser un aspirante a la Europa League a esos puestos en la próxima temporada. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo creo que al final no sé a día de hoy la plantilla que voy a tener, por lo tanto, creo que no es justo tampoco hacer ese tipo de valoraciones. Vamos a ver, vamos a ver primero la plantilla y cuando tengamos la plantilla posiblemente te diré que necesitamos tiempo para ver cómo estamos compitiendo y eso lo vamos a ver fruto de la competición. En estos momentos, el análisis que hago yo del pasado reciente del club es que ha sido en la última temporada noveno, en una media de las últimas cinco temporadas creo que es entre el octavo y el noveno, por lo tanto, se nos han ido los jugadores importantes que se nos han ido, no hay fichajes, vamos a ver con la plantilla que tengamos, desde luego vamos a intentar llegar lo más alto posible. Yo ya dije al empezar el campeonato que no quería ser ni Europa League ni Champions, que quiero ser el mejor y que voy a pelear y trabajar para ser los mejores. Vamos a ver dónde nos pone la competición. Ahora Radio Televisión Española en Valencia, Salva Campos, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, después de la primera roda de prensa usted se mostró decepcionado, se reunió con el presidente Anil Murti, pero usted ha hablado con el director deportivo, Miguel Ángel Corona, ¿qué le das? ¿O es que el director deportivo también está preocupado por esta situación, por la falta de incorporaciones? Gracias. Yo con Miguel Ángel Corona hablo todos los días, porque estábamos no en la misma oficina, pero pasamos muchas horas en la ciudad deportiva, algunos días incluso comemos juntos. No siempre hablamos de los temas más candentes o de la más actualidad del equipo, hablamos de todo tipo de cosas, pero él ya sabe mi opinión, yo ya sé su opinión, su posición, y tampoco hay muchos comentarios por su parte de lo que se va a hacer en los próximos movimientos o en los próximos días, porque yo realmente no sé si él está 100% al tanto de todo o realmente tampoco lo está, no lo sé. Yo ya dije hace tiempo que de esos temas referentes a incorporaciones y a salidas, pues espero que me comuniquen las cosas, trato de ayudar en lo que se me pida, con mi opinión, pero en estos momentos, pues la verdad estoy un poco al margen. Hola, es el turno de Onda Cero Valencia, por favor, Víctor, cuando quieras. Sí, hola, ¿qué tal, ministro? Buenas tardes. Quería preguntarte por cómo está ínicamente el equipo, que vienen de una mala temporada, la temporada pasada, y con problemas muy similares a este comienzo de la campaña, problemas defensivos, y sobre todo, ¿cómo estás tú? Que se te vio el otro día, no sé, poco activo en el banquillo, camisbajo, el otro día en el partido contra la Huesca. Bueno, a nivel, es cierto que tenemos que mejorar a nivel defensivo, no por los resultados, no solo por los goles encajados, creo que tenemos que mejorar nuestro trabajo defensivo, como tal, empezamos yo creo que en pretemporada siendo muy exigentes, mantuvimos en varios compromisos, pues yo creo que hicimos un buen trabajo, mantuvimos la portería cero, bueno, estábamos en buena línea, y hemos entrado en los partidos ya de competición, y ahí creo que hemos bajado ese nivel, hemos dado muchas concesiones a todos los rivales que hemos jugado, entonces, bueno, es lógico que veamos una mejora de forma individual y de forma colectiva, yo creo que, y no solo de una línea, sino de todas ellas, por lo tanto, es un trabajo que tenemos que hacer, que vamos a mejorar con el tiempo, con recuperación de jugadores, con los que tenemos actualmente, con posibles incorporaciones, con lo que sea, es un trabajo que hay que mejorar, una fase del juego que tenemos que mejorar, no podemos aspirar a ganar partidos concediendo tanta ocasión, porque al final no vamos a hacer posiblemente tantos goles, y en cuanto al estado anímico, me encuentro bien, me encuentro bien, trabajando el día a día, con la ilusión de ganar el próximo compromiso, y de tratar de ayudar a mis jugadores lo máximo posible, para que conozcan, tengan la mayor información posible del rival, de lo que nos vamos a encontrar, de preparar para cada partido lo que creemos que es necesario, y dominar luego en el terreno de juego, que no nos sorprenda nada, y anímicamente, pues bien, siempre con la ilusión de los comienzos, de esos tres partidos, que son muy pocos todavía, y que queda mucha liga por delante, y bueno, pues con la ilusión de los comienzos. Es el turno de Radio Marca Valencia, cuando quieras Javi. Buenas, Mister, me gustaría preguntarle por un par de nombres, el primero de ellos es Gonzalo Vedes, el futbolista portugués, que está lejos del nivel que le hemos podido ver en algún momento en el Valencia, le pregunto, que echa de menos de Vedes, si es una cuestión táctica, si es física, si es voluntario chico, hemos visto que le ha cambiado en los últimos partidos, incluso hace algo más de una semana en vivo en el descanso, qué le falta a Vedes, yo creo que la gente se lo pregunta y le transmito esa pregunta, y también le pregunto por Jasper, si dice, físicamente cómo está, y si lo ve para que empiece a competir pronto. Bueno, pues Jasper está entrenando con el equipo, bueno, es lógico que viene de una lesión y necesitará tiempo para estar a su mejor nivel, pero creo que está entrenando con el resto de compañeros, de equipo, de porteros, por lo tanto, su disponibilidad va a ser ya inmediata, y referente a Gonzalo, pues bueno, yo creo que como él, es que no me gusta individualizar en ese tipo de cosas, creo que cualquier análisis crítico hacia algún jugador, lógicamente, se lo debo de decir a él, es lógico que haya sustituciones cuando en un comienzo de temporada, pues hay jugadores que todavía no están a su mejor nivel, necesitamos lo mejor de todos, hay posibilidad de muchas sustituciones, y tenemos que intentar aprovecharnos de ello, y bueno, no le doy más importancia que a esa, sabiendo que Gonzalo, como el resto del equipo, pues no estamos en nuestro mejor nivel, y que tenemos que trabajar para mejorarlo, bueno, cada jugador tiene su situación, Gonzalo pasó por algunos problemas también físicos, algunas molestias, bueno, tratamos de tener todo eso en cuenta para confeccionar los mejores once, las sustituciones a lo largo del partido, confiando en que Gonzalo, pues, todos sabemos que es un gran jugador, y que volverá a estar a su mejor nivel. Es el turno de cadena a ser Valencia, cuando quieras, Carlos. Ahora, muy buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Te quería preguntar dos cosas, una, cada vez que te preguntamos sobre mercado, se te nota incómodo, yo lo entiendo perfectamente, y entonces mi pregunta es, a estas alturas y a una semana vista del cierre del mercado de fichajes, sin que llegue nadie y sin que, según has dicho, sepas nada al respecto de que vaya a venir nadie, incluso has dicho que crees que Corona a lo mejor tampoco lo sabe, te estás mordiendo la lengua cada vez que te preguntamos por estas cosas, tu nivel de enfado, no sé, tu talante hace que te muerdas la lengua cada vez que te preguntamos por estas cosas, porque dijiste lo que dijiste en la primera rueda de prensa, pero luego no has querido incidir por mucho que te insistamos. Entonces mi pregunta es si te estás mordiendo la lengua. Y una segunda, está clarísimo que al equipo, y creo que alguna vez lo has reconocido, le falta un medio centro, está clarísimo el nombre que tú propusiste de Capoe, pero por la primera respuesta que has hecho de que una de las cosas que le falta al equipo es generar más fútbol, no he visto yo mucho a Capoe, pero no creo que sea un parejo, un campaña mirando al equipo vecino, ¿no crees que a esta plantilla le haría falta más que a un Capoe, un generador de fútbol que pueda darle esa fluidez que dices que no tiene el equipo? Bueno, empezamos por esta, si te parece. Yo creo que ahora mismo al equipo nos faltan bastantes cosas, pero no todas ellas, como dije después del último partido, creo que son achacables a la falta de jugadores que tienen que venir. Creo que debemos de asumir la responsabilidad en cuanto a que con los jugadores que tenemos, también es cierto que hay algunos de ellos que han sido jugadores importantes en el pasado reciente, que están lesionados, ausentes del equipo, pero que con todo este número de jugadores y esta plantilla actual, pues tenemos que mejorar nuestro, como dices tú, por ejemplo, nuestro juego ofensivo y creo que tenemos capacidad para hacerlo mejor, más allá de las incorporaciones que vengan, que luego las que veremos las que son. Yo sigo, y por otro lado enlazo con la otra pregunta, de decir, con el mercado de fichajes, yo no es que me muerda la lengua, es que no tengo nada que decir, es que realmente no tengo nada que decir, me insistí sobre ello, quiero realmente ser respetuoso con vosotros, con vuestro trabajo, con vuestro interés, pero es que no tengo nada que decir, yo lo manifesté en su momento porque creía que era el momento oportuno de dejar las cosas claras, empezábamos la competición y quería estar centrado en lo mío, en lo que es trabajar con la gente que tengo y con los jugadores que tengo, pero bueno, me veo en esta situación de cada partido, en la previa, de tener que hacer una rueda de prensa, cuando jugamos a la Real Sociedad, que todavía prácticamente ni la hemos nombrado, y me veo en esta situación, y os digo, lo entiendo perfectamente, pero que no es que ni me muerda la lengua, ni me sienta mal por ello, pues sé que es parte de mi trabajo, lo tengo que hacer, lo hago, os respondo, os doy la información que tengo, y trato de ser lo más sincero posible, pero no os puedo decir más, yo creo que eso corresponde a otra persona, no me corresponde a mí. Por favor, antes de darle el paso a Salva Folgado de Plaza Radio, por favor, una pregunta por medio, por respeto a todos, ¿vale? Gracias. Hola, Buenas tardes. ¿Y cuál es una impresión equivocada mía? Si es así, me gustaría que me corrigiera, pero desde la rueda de prensa del viernes, también en la de hoy, me da la impresión de que de alguna manera, creo que usted lo ha reconocido, se ha alejado de la toma de decisiones respecto a los fichajes. No sé, si porque usted está, bueno, desencantado, porque su esfuerzo, su implicación personal para traer aquí a diferentes futbolistas que usted ha propuesto no han resultado o porque desde la propiedad se le ha dicho que, bueno, que no es cosa suya el manejar los fichajes y que se encarga, en este caso, el presidente. Me gustaría saber si es así, si usted se ha alejado, pero me gustaría saber si es de motu propio porque sus iniciativas no han dado resultado o porque la propiedad me ha dicho que manejar los fichajes es cuestión del presidente. Gracias. Sí, bueno, no es algo reciente, no es algo de esta última semana, yo cuando manifesté antes del comienzo de la temporada la situación, la finalidad era esa, explicar cuál era la situación y dejar claro cuál era mi trabajo. Es decir, ahora mismo yo ya lo comuniqué, yo intento ayudar, estoy a disposición del club, ya os lo he dicho, ya os lo he dicho en la anterior conferencia de prensa, paso mucho tiempo en la ciudad deportiva, estoy aquí, abierto a colaborar en lo que se me pida, pero yo ya hice un interés grande viendo las necesidades que tenía el club, las dificultades que tenía el club por proponer cosas sin creer que tenga que ser mi trabajo, sino simplemente el dar opciones y viendo la manera de actuar del club, pues creo que no, que no, no tiene sentido, que no me corresponde seguir con eso porque no veo resultado, entonces prefiero dedicarle el tiempo a entrenar, a trabajar con los jugadores que tengo y si en algún momento se considera que me tienen que consultar cualquier tipo de cosa, pues estoy abierto y estoy a su disposición, pero que no le dedico, me refiero que no le dedico un gran tiempo ahora mismo a eso, sino más a otras cosas. Es el turno de Fernando Álvarez Diario Marca cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Yo le quiero preguntar información, pero sí opinión de mercado. Han pasado tres jornadas, el equipo no se han ido jugadores, no ha venido ninguno y es probable que pasen cuatro o cinco jornadas sin que llegue ningún fichaje, sin que llegue ningún refuerzo. ¿No crees que es un riesgo demasiado alto dejar pasar tantas jornadas por mucho que luego queden hasta 38? Sí, 33. ¿No crees que es demasiado riesgo o bien está lo que bien acaba acudiendo al degeniero español? Bueno, ya hay mal. Creo que lo lógico es que cuanto cuanto antes sea posible hacer las cosas es mucho mejor. Más tiempo vamos a disfrutar de los jugadores, antes van a estar disponibles y más opciones de obtener mejores resultados creo que vamos a tener. Pero bueno, las circunstancias son las que son, no está en mi mano y vuelvo a decir lo mismo, me dedico a lo que está en mi mano y trato de ser exigente porque creo que tengo que ser exigente conmigo mismo y de tratar de mejorar el juego del equipo con la plantilla que tenemos con las ausencias con las bajas con lo que sea es igual tenemos que tratar de dar una mejor imagen y luego dentro de lo posible pues tratar los mejores de conseguir los mejores resultados lógicamente cuanto antes se tengan los refuerzos muchísimo muchísimo mejor pero bueno pues bueno estamos en la última semana y tampoco vamos a hacer ascos a que en el último día y en el último minuto vengan refuerzos que ayuden a mejorar al equipo Es el turno de Dani Meroño Radio Sport cuando quieras Hola, ¿qué tal Mister? Dani Meroño director de Radio Sport Hola Quería preguntarle por el otro día bueno, se dejó en el banquillo a Canguilí sacó a Manu en su lugar y quería preguntarle a qué se debió ese cambio que es lo que buscaba en el partido contra el Huesca y si en este sentido se plantea otra vez volver a Canguilí a ponerlo de titular para tener un poquito más de fluidez más de actividad e intentar llegar un poquito más Bueno, pues cada partido es un poco diferente es cierto que contra el Huesca en casa pensábamos que la situación del rival con la línea de cuatro defensiva y luego Mosquera por delante estaba alternando más con Miquel Rico incluso con Eugeni luego fue más Eoane pero bueno que nos daba opción para tener mejor la presencia de dos delanteros un poco la situación de Manu también venía del primer partido de ayudar con goles o sea está en un buen momento y bueno creíamos que era la mejor opción para para tener más opciones de ataque y para tener más presencia en área que al final en muchas de los partidos incluso en el último de bueno en el previo al de casa en el de Vigo hubo hasta el final del partido prácticamente no se dieron situaciones de centros con más de un jugador en área y eso con con Kangui tenemos otro tipo de virtudes como equipo y teníamos más queríamos esa búsqueda de tener jugadores más presidencial y estar más con más elementos en la fase final del juego de cara al próximo partido pues bueno también tenemos que valorar que como he dicho antes que la Real es un equipo que juega bien que aprieta bien que tira la línea adelantada que es un equipo exigente en presión que no te deja tampoco tener balón con comodidad y bueno pues trataremos de buscar la mejor solución por supuesto pistas trataremos de dar pocas pero Kangui es una opción y que la valoramos mucho porque creemos que nos puede aportar muchas cosas esta temporada es el turno de Paco Polit es por base media cuando quieras hola mister hola buenos días buenos días iba a preguntarle precisamente por esa situación futbolística con Kangui el pasado sábado porque de hecho en la rueda de prensa pospartido solo tuvimos oportunidad de preguntarle en cuatro ocasiones y era una de las cuestiones que queríamos sacarle ya le ha preguntado al compañero así que voy a volver a un poco a una declaración que ha realizado usted hace unos minutos respecto a sus conversaciones con Corona y a que no le consta que tampoco Corona esté al 100% enterado de cómo está desarrollándose que no lo sé que no lo sabe que no lo sabe de acuerdo es la primera vez que le ocurre en un club de fútbol esa situación en la que usted y el director deportivo o el máximo responsable deportivo hablan a menudo y no saben si el trabajo que están desarrollando va a tener frutos finalmente porque al final depende de una tercera persona en este caso Peter Rinders de Singapur bueno al final yo creo que cada uno en su posición hace su trabajo y en este caso la parcela más deportiva puede tener una serie de opiniones y no solo pasa aquí creo que pasa en todos los clubs es decir luego tiene que haber un 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 consentimiento desde la presidencia desde el consejo desde quien decida no solo la parte deportiva sino la parte económica las posibilidades del club y a partir de ahí creo que se puede llegar a consensos no lo sé yo estaba en situaciones de diferentes en las que no tenía conocimiento muchas veces de los fichajes y en las que estaba 100% involucrado en ellos y sin una sin una aprobación final por mi parte no se no se hacía ninguno por lo tanto estaba en todas pero si me gustaría aclarar lo que me has dicho al principio que en lo referente a Miguel Ángel a Corona que que lo que digo es que yo no sé si él sabe todo como está bueno simplemente no quiero decir que él no esté al tanto de eso gracias ahora va el compañero Roberto Martín Macho de Tribuna Deportiva cuando quieras no te digo perdona no te digo ahora me escucha ahora sí hola qué tal buenos días la tecnología mire yo de mercado creo que no se puede preguntar más porque al final ya te lo agradezco te lo agradezco de mercado y creo que también todos los días te quiero preguntar dos cuestiones y son muy rápidas de verdad la primera es con la situación en la que está ahora mismo el equipo sin la falta de fichajes sin hablar de mercado sin la falta de fichajes con los hombres que tiene a usted en plantilla en estos momentos cree que es un riesgo y que al equipo se le puede caer después de cómo ha empezado la liga y la segunda muy rápida qué tipo de relación tiene usted con el presidente del Valencia hablan a menudo o siempre es una relación presidente bueno pues siempre confío que con los jugadores que tengamos y trabajamos para ello confío 100% en que vamos a ir mejorando día a día eso sí que es mi trabajo eso sí que es lo que tengo que ser capaz de hacer y mejorarlo todo lo que sea posible para eso venimos todos los días para eso le dedicamos mucho tiempo y ponemos toda nuestra voluntad en ello luego la competición pues es dura es exigente lo vemos en nuestros partidos lo vemos en los partidos de ayer en los de antes de ayer vemos de equipos que están compitiendo a gran nivel en Europa y hay goleadas y vemos hay de todo o sea al final también es el comienzo y a mí me gustaría decir que en este comienzo pues también hay que ser crítico exigente pero también optimista y ver el lado positivo de las cosas sabiendo que ahora tenemos dos compromisos importantes y dos compromisos realmente exigentes dos equipos que han empezado muy bien la temporada y que van a ser dos piedras de toque importantes para ver realmente en qué nivel estamos bueno lo demás creo que es día a día es ir trabajando y ver hasta dónde somos capaces no sé si se va a caer o no se va a caer trabajaremos para que no sea así para ser lo mejor posible mi relación con el presidente pues bueno es la la de no sé es que no sé qué relación es la de un presidente un entrenador típica para decir si es lo normal o no bueno hablé con él hace no sé hace dos semanas hace dos semanas que cuando sabéis que estuve reunido con él que motivabais o sea que vosotros decíais que el motivo de esa conversación había sido mis declaraciones antes de la competición que ya os dije que no habíamos hablado para nada de ello en la conversación y desde entonces pues le he visto en el desplazamiento a Vigo en el avión bueno nada más no he tenido más contacto con él pero bueno que para hacer mi trabajo en lo que es día a día con mi equipo tampoco lo necesito Hola es el turno de Diego Esteban de Nostra Sport Buenos días Mister Buenos días Yo quería preguntarle por el partido de mañana ¿qué esperas de la Real Sociedad y cuáles crees que pueden ser las armas para que el Valencia se ayude en los tres puntos de la meta Muchas gracias A ti A ver yo ya os he dicho antes que creo que la Real es uno de los mejores por no decir igual el mejor equipo que está que está jugando tiene ya no por plantilla que ha hecho ha confeccionado una plantilla de jugadores de casa de jugadores que van incorporando de fuera con de gran calidad y que ahora mismo es un equipo ya hecho hecho en cuanto a un poco a movimientos defensivos ofensivos un equipo con muchas alternativas de juego y que con un estilo de juego muy muy marcado bueno han trabajado sobre ello lo han conseguido hacer una buena base van incorporando cosas de mucha calidad y lógicamente va mejorando todavía esas posibilidades creo que va a ser un partido como digo muy exigente para nosotros creo que la manera primera lo primero que tenemos que hacer y la mejor manera de conseguir los tres puntos es ir con una mentalidad realmente exigente de trabajo de trabajo defensivo de equilibrar muy bien todas sus todas sus virtudes porque realmente nos van a nos van a exigir y por otro lado en nuestro trabajo ofensivo pues saber sobrepasar un poco esa presión agresiva que hacen ese uno que llevan a unas situaciones de uno contra uno y que te dificulta muchas veces el enlazar dos pases pero también te habilita unas opciones en campo contrario de situaciones de uno contra uno y que bueno pues hay que saber explotarlas ir a los espacios el tener pues también aprovechar las acciones a balón parado bueno creo que por ahí pueden venir opciones de gol y vamos a trabajar vamos a por ello es el turno de Enrique Cervera Cervera de 99.9 radio hola que tal buenos días me quería preguntar por Carlos Soler cómo está si puede llegar al partido de mañana y en ese caso ya para más adelante en qué rol más o menos le ve usted en el equipo si en el doble pivote dentro del campo de tres en la banda si cómo podría ayudar más o menos a bueno bueno a ver está entrenando ya con el equipo en parte desde hace algún día y todavía creo que va a ser pronto para el próximo compromiso vamos a ver si para el siguiente para el día del Betis pues puede llegar a estar cuando menos disponible para poder disputar y ayudar algo no lo sé de momento para afrontar un partido de inicio y jugarla una gran parte de él no está luego su posición ya ya lo he comentado alguna otra vez bueno al ser un jugador con con virtudes que le hacen ser polivalente pues también nos da esas posibilidades para en función de las necesidades del equipo pues valorar donde puede ayudar más entonces bueno dentro de esas opciones vamos a ver cuando se recupere cómo está la plantilla cómo está el equipo y ver realmente si lo podemos ubicar más en un sistema con doble pivote pues por dentro o por banda sabiendo sus cualidades que van a ser también de entrar por dentro o en un sistema más de tres pues yo creo que ahí sí que ya lo vemos más claro que podría ser uno de esos interiores con capacidad para jugar por dentro o salir también por fuera bueno sobre todo aprovechar tratar de encontrar el equilibrio del equipo en base a las virtudes de los jugadores que tengamos tres últimas preguntas el turno de Paco Lloret CV Radio cuando quieras Paco hola Javier buenas tardes hola buenas tardes el Valencia jugó hasta ahora con tres rivales que el año pasado quedaron por detrás son digamos de la parte media baja de la clasificación mañana juega contra un equipo que se metió en Europa y que bueno pues que bajo una buena temporada creo que el Valencia probablemente en los partidos en los que todo el mundo lo considera favorito mañana asumiendo otro papel puede rendir mejor cambiar un poco sus prestaciones teniendo en cuenta además que la Real es un equipo que en dos partidos no le ha marcado un gol y el Valencia por el contrario en tres partidos siempre ha recibido algunos gracias si es cierto las estadísticas no nos invitan al optimismo y como he dicho antes el partido del año pasado creo que en el Real Arena tampoco pero bueno son estadísticas y están también para romperlas y para intentar nosotros vamos con esa con esa ilusión de no sé con qué papel nos dan los demás o si somos más favoritos o menos nosotros vamos convencidos de que haciendo las cosas bien tenemos nuestras opciones y que hay que trabajar el partido sabemos por que hemos sufrido en carnes propias lo que tú comentabas al principio que con rivales pues que parecían que podían ser igual inferiores pues nos han puesto en muchísimas dificultades y no hemos sido capaces de ganar pues ahora vamos en la función o en el papel que nos quieran asignar me da igual los demás vamos con el objetivo de lógicamente de conseguir puntos en juego es el turno de Edu Santapao por favor cuando quieras con el su medio buenas yo te quería preguntar sobre un aspecto del juego durante la pretemporada vimos a un Valencia que ejercía una presión alta que provocaba errores en los rivales en la salida de balón me acuerdo del gol de Can y contra el Cartagena y en los tres partidos de liga no hemos visto eso ¿por qué crees que ha pasado eso? ¿has incidido en los entrenamientos en que se vuelva a presionar arriba? bueno sí a ver no ha habido un cambio no sé premeditado de decir no, no vamos a dejar de presionar alto es cierto que poco a poco pues en algunas situaciones nos hemos visto superados y cuando te ves superado vas perdiendo cierta confianza pero bueno nuestro planteamiento en inicios de meta rivales sigue siendo o ha seguido siendo agresivo y ha seguido siendo un poco intentando el recuperar balón en campo contrario bueno es cierto que los rivales también en ocasiones pues tienen sus virtudes han salido de determinados momentos de presión y nos han ido metiendo más atrás para no correr más riesgos y que hubieran muchas distancias entre líneas y que pudiéramos sufrir todavía más bueno la mentalidad del equipo ha sido y va a seguir siendo de intentar ser agresivos en la mayoría de los partidos intentar recuperar mucho balón en campo contrario para eso necesitas estar muy ajustado estar fresco y tratar de eso de no perder confianza en acciones que poco a poco te van debilitando y con el equipo como dicho partido pues puedan pueda sufrir más todavía última pregunta por favor José Luis Sánchez Zapunt hola buenas tardes Javi en directo en Sports Zapunt a 28 de septiembre y después de tres jornadas de liga ya una semana de que se cierre el mercado de fichajes a Javi Gracia que le preocupa más que no haya llegado ningún fichaje o el juego y la imagen del equipo en estos tres partidos o es la pescadilla que se muerde la cola como no han llegado fichajes el juego del equipo no es bueno bueno me preocupa para ser sincero me preocupa todo pero lo que más me preocupa es el juego del equipo lo que más me preocupa es que y lo que me ocupa es de dedicarle el tiempo a mejorar el equipo lo demás como he dicho antes no depende de mí y espero y confío en que se van a incorporar buenos jugadores y que nos harán todavía mejores y que tendremos más posibilidades en el futuro y que por lo tanto como dices tú ese círculo vicioso se retroalimenta y que podamos luego también pues mejorar al tener más opciones mejorar el juego y poco a poco ir creciendo y entrar en una dinámica más más positiva pero en estos momentos lo que más me preocupa lógicamente es el juego que hay muchas cosas a mejorar y creo y creo que debemos y podemos hacerlo mejor y y Gracias por ver el video.